Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general a ver qué mensajes que van a darte las cartas en este día de hoy. Géminis, espero que estés bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias y de buenos augurios. Recuerda, como siempre, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Comenzamos, a ver qué tenemos por aquí. La carta de Venus, la carta del Yin, el jardín y la carta de la cruz. Vamos allá. Empezamos por una carta, signo de Géminis, que nos está identificando a los deseos, ya sean así carnales o tu deseo hacia algo. Ya sea, pues hacia mejorar tu situación de salud, laboral, tu relación, lo que sea. Total, que se está viendo como realmente se empieza a obtener una claridad, vale, o cosas están sucediendo que te aportan esa luz y que te están diciendo, este túnel tiene una luz al final. O sea, que hay una salida, vale, que podría ser mediante algo que tú estás haciendo o algo que tú estás buscando, queriendo que suceda desde hace tiempo atrás. Aquí también, signo de Géminis. Puede haber una persona a tu alrededor que se te está insinuando, vamos a decir, de manera muy directa, pero de manera muy carnal. No estamos hablando aquí de amor, no estamos hablando, sino pues de deseo y de pasión, vale. Con la carta del jardín, a lo mejor vas a estar recibiendo una invitación, hay una persona que te está invitando, hay una persona que se está dirigiendo a ti, vamos a decir, con esas ganas de quedar contigo, de vamos a salir, de que vamos a hacer algo. O a lo mejor una de dos, o te estás reuniendo con alguien fuera de tu casa, o la de ellos, de la de ellos, o tú eres el que está saliendo a hacer un poquito de actividades que digamos al aire libre, ir a pasear, ir a tomarte algo, hacer un, no sé, o picnic o lo que sea. Pero sí que veo esta energía de salir de casa. Esta energía habla de pasársela bien, vale. Risas, o sencillamente esa calma y esa paz, que regresas a tu casa y dices, es que me sentó bien esto. Ahora, la carta de la cruz es una carta que siempre se ha relacionado con las energías, vamos a decir, con las situaciones un poquito, un poquito así de pena. No vamos a decirlo así, pero que no es así, vale. Que podría ser, espero que no le esté aplicando ese caso a nadie, pero es una carta que habla de rezar, habla de, vamos a decir, de visualizar aquí también, pero sí que hay una alta energía espiritual en tu vida. Aquí para algunos de vosotros, si van a decir, quizá te estás acordando de algo que ya no está contigo, entonces pues como está esa melancolía, yo no estoy viendo una energía de pérdida, de pérdida, pero espero que no, porque es una energía así que habla. O de rezar es este acercamiento, el acercarte a tu espiritualidad, a tu bienestar emocional o el que sea, como tú quieras llamarlo, pero que también está la energía a lo mejor de acordarse de algo que ya no está y entonces pues mira, porque no tengo ninguna energía rara aquí, ninguna energía, vale, que vaya a seguir hablando de esto. Para algunos, aquí hay una reunión quizá con el fin de hablar de algún tipo de divorcio, de alguna, vamos a decir, de deshacer, deshacer, vamos a decir, alguna sociedad, ya sea pues laboral, ya sea pues una relación que tuviste, pero sí que tenemos pues ese me voy. Y claro, que la situación a lo mejor que tiene es ese sabor agridulce, porque te había quedado la energía de la torre, que no era ser la típica torre de tarot, sino es una carta que habla de instituciones. Y esa institución, pues ya sea por ejemplo el banco, ya sea los juzgados, que vas a sacarte un acta de nacimiento, tampoco hace falta que sea una cosa grave, vale, como que está la energía de papeleo también un poquito bastante fuerte en tu vida o algún tipo de proceso, vale. Veamos, empezamos con el rey de copas, el caballero de copas y tres de espadas. Signo de Gémenis, si tú no estás suscrito todavía al canal, te invito a que lo hagas, para la gente que ya está suscrita, mil gracias por la confianza y mil gracias por regresar aquí. Y vamos a ver, empezamos por la carta del rey de copas, una persona de agua quizá, de cáncer, piscis, escorpión o no, ya sea como su signo lunar o venus, da igual, ok, pero sí que hay mucho peso del elemento agua en su energía. Aquí tenemos la típica energía de una persona con la mente súper abierta, una persona, vamos a decir, emocionalmente hablando muy sana, alguien que se porta bastante bien emocionalmente hablando, pero que un rey de copas muchas veces y más con estas energías que tenemos aquí. Y la típica energía de alguien que se hace cargo de algo, vale, la típica energía de una persona, a lo mejor como de padre, de jefe, pero ese jefe cercano, no, que está siempre hoy, que te pregunta que cómo vas con los hijos, con la familia, con tu trabajo, tal. Es como una energía simple, también que habla de un abogado, muchas veces habla de un abogado o doctor, pero a lo mejor estás como, ya empiezas a ver que estás un poquito mejor de esto, un poquito mejor de lo otro, ojalá que todo el mundo esté muy bien. El rey de copas, porque estoy viendo que también que tenemos la energía del caballero de copas, esta persona de aquí, va a querer quedar contigo. Van a invitarte a una cita, o que saben, por ejemplo, que tú estás por no sé qué sitio a cierta hora y van a ir a verte. Tampoco está fingiendo una casualidad, tampoco es que, ah, qué casualidad, no. Es la energía de una persona que, bueno, como sabía que ibas a estar aquí, pues mira, he venido a verte, o sea, que te lo hice así, directo. Ahora sí, esta energía combinada sí es un poquito, tiene ese toquecito de drama, vale, un poquito de, es como, quiero que entiendas cómo lo siento, cómo yo siento, lo que siento y cómo lo siento, y tienes que saberlo. Y si esto necesita que te escriba una parrafada, yo te la escribo, vale, esto hace a veces como que se está viendo esta exageración en las emociones, que dices que vale, que te he entendido, no, es que tienes que entenderlo bien, vale. En fin, no es una energía negativa, sencillamente, pues cada uno es como es. Hay algunos que la aguantan, hay algunos que no tanto. Este caballero de copas puede que no tenga nada que ver con el amor, pero esta energía de una persona buena, de una persona que está de regreso a tu vida, por lo tanto, ya te la conoces, o que te la conoces de hace no mucho y como que ha habido cierto flechazo, o el hablar con este hombre o esta mujer, como médico, como abogado, como lo que sea, te ha aportado esa paz emocional. Es como que porque hay gente que vas a hablar con ella y de repente te da la seguridad de que sabe de lo que está hablando y que me aporto esa claridad y me he quedado, vamos a decir, muy así tranquilo. Como te he dicho, aquí hay una reunión de la que va a salir algo que te va a gustar, que te va a dejar muy a gusto. El caballero de copas muchas veces nos habla de esa persona que tenemos alrededor, que nos está ayudando, pero sin llevar la acción directa, que digamos, ¿ok? Es una persona que se está dejando llevar por la fe, por la confianza en que todo va a estar bien y es lo que están pidiendo también, que tú llegues a confiar aquí. Pero claro, aparece tu cartita, porque esto es tu energía, signo de Géminis, de esta carta de tres de espadas. Y esto nos viene a representar muchas veces, signo de Géminis, la energía del miedo a que vuelva a suceder lo mismo, que me vuelvan a fallar, que me mientan, que esto, que lo otro. ¿Vale? Porque no es una energía de mucha confianza. Justamente esta situación te pide, por favor, un poquito de confianza, pero yo te veo como muy atrapado, vamos a decir, de manera así mental, en cierto recuerdo negativo de algo que hubo, de algo que ya no está, pero que claramente te ha dejado cierta huella porque vivirlo te ha sido bastante intenso, te ha sido muy fuerte. La verdad, cosa que te lleva pues a poner las cosas de manera muy clara, decirlas, a hablarlas, a poner ciertas normas, pero así yo por lo que estoy viviendo vas a tomar una decisión y quizá llegues a finalizar con esto de manera definitiva. ¿Vale? Así que bueno, como te he dicho, que cada uno le aplica a su situación y ya. Vamos a ver ahora tu mensaje del universo, signo de Géminis. Y la cartita que te ha quedado, te dice que no le des mucha vuelta, ¿vale? Esa cosa que tú estás atento a que suceda desde hace mucho tiempo, esta de camino. Que este avance, ¿vale? Se está haciendo a pesar de que a veces no puedes llegar a ver su cosecha, pero sí que hay un avance. Así que hay mucho que está sucediendo, vamos a decir, fuera de escena, ¿vale? Sin que lo llegues a ver así. Con el fin de crear o ayudarte a hacer realidad tus sueños, anhelos y deseos. Que confíes en este proceso, sí o sí. ¿Ves? Te han hablado de... Mira, yo te he dicho muchas veces, yo creo que te he repetido dos veces o tres, lo que es la confianza. La confianza, pero tú desconfías. Claro, una persona actúa como actúa a partir de sus vivencias, de lo que le han dicho, de que lo han explicado, pero que sobre todo de sus vivencias. Y claro, no es que no llegas a confiar porque no te apetece, sino porque tampoco es que hay cierto historial que digamos que vaya a decirte confía. Ya sea que ha sucedido algo con la misma persona o en general, pues no sé, que decidiste no confiar así a ciegas. Tampoco te están haciendo que hagas lo que te dice esta gente a rajatabla, pero sí, por favor, que tengas en consideración esto que te está llegando. Porque el hecho de tener una ayuda, el hecho de tener algún tipo de asesoramiento, porque este ser que te está ayudando no está buscando nada a cambio. Eso sí que es una buena fortuna. Si te ha resonado en algo esta lectura, te invito a que le des a like y a que te suscribas. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Géminis.